Señor Presidente Municipal, Dr. Jorge Aztecazaran Orsí, Subsecretario José Teodoro Barraza, Diputado Cuauhtémoc Carbona Benalides, Compañeros Regidores, Director Antonio Rostilla Navarro, Director Rafael Carrillo, Representantes del sector económico de nuestra ciudad, Medios de Comunicación, a todos ustedes que me hacen honor de asistir a la instalación de la Comisión de Protección Civil, muchas gracias por su asistencia. A continuación, cedo el uso de la voz al Regidor Juan Favor, Héctor Rivera Moreno, Secretario de la Comisión, al que proceda con el desahogo del orden del día. Muchas gracias, señor Presidente. Me permito informarle que se ha circulado la lista de asistencia, encontrándose la totalidad de los integrantes de la Comisión, por lo que existe quórum legal para esta sesión. Muchas gracias, señor Secretario. Una vez confirmado que existe quórum legal para sesionar, solicito pasarnos al desahogo del segundo punto del orden del día. En el segundo punto del orden del día, como lo indica el Presidente, a continuación le daremos lectura al orden del día. Primero, firma de la lista de asistencia y declaración del córum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, instalación formal de la Comisión de Protección Civil. Cuarto, ratificación del Secretario de la Comisión de Protección Civil. Quinto, mensaje del licenciado Guillermo Zavala Camarena. Sexto, mensaje del Presidente Constitucional del Municipio de Tijuana, Dr. Jorge Acerrán Orsí. Séptimo, clausura de la sesión. Una vez leído el orden del día, solicito a los regidores integrantes de la Comisión que se sirvan manifestar su voto de manera económica, levantando su mano derecha si están de acuerdo con el orden del día. Me informo, señor Presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor Secretario. Para continuar con el tercer punto del día, me permito solicitar a los presentes, nos pongamos de pie al efecto de llevar a cabo la instalación formal de la Comisión de Protección Civil. En mi calidad de Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Honorable 21 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y siendo las 12 horas con 40 minutos del día 22 de mayo del 2014, declaro formalmente instalada la Comisión de Protección Civil. Por favor, asentarse.